Ba-be-de-bo-de-boo, ba-be-de-bo-de-boo Suena el bongo, ando un tumbao, que el ritmo lo pongo yo Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón Y en este bonito día vamos a hacer un rumbo Y si del alma brota, letra armonía y sazón Y si del alma brota, letra armonía y sazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Toca la clave Suena el bongo Hazme un tumbazo Que el ritmo lo pongo yo